Palabras básicas Los continentes África América del Norte América del Sur Asia Europa Oceanía Los países Francia España Costa de Marfil Países Bajos Inglaterra Suiza Estados Unidos Marruecos Portugal Suecia Argentina Noruega Rusia Rusia India México Targelia Alemania Bélgica Brasil Tunes Tunes Japón China China Corea Croacia Rumanía Rumanía Egipto La República Checa Finlandia Grecia Grecia Georgia Jordania Jordania Dinamarca Dinamarca Tunes C� Luis Tunes 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 Tunes